Nosotros decidimos venir todos, o sea, un grupo numeroso de artistas, la mayoría de los jóvenes, aquí desde las 11 de la mañana para pedir hablar con el ministro. Lo único que estábamos pidiendo era eso, o sea, reunirnos todos con el ministro. Hasta ahora no hemos podido lograr ese acuerdo. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí a raíz de los sucesos de San Isidro, lo cual nosotros consideramos una crisis. La mayor parte de los artistas cubanos estábamos pidiendo diálogo en esa situación y nos parece que la manera en que se trató en los medios oficiales, la manera en que lo trató el propio gobierno, con actos de repudio, con situaciones realmente vergonzosas a nivel de cubanos y de ciudadanos. No estamos de acuerdo con eso y mucho menos con la situación en que intentaron ponerle fin ayer a ese problema. Que por cierto, hay dos todavía que no se sabe dónde están. Estamos aquí porque eso amenaza nuestra libertad como artistas, nos preocupa. Es decir, pensamos que todavía pueden venir peores tiempos con respecto a la censura, con respecto a la limitación de nuestros derechos como artistas, a expresarnos y a pensar cómo queramos y a no tener que abandonar este país para hacer lo que nos gusta hacer, seguir viviendo en Cuba como cubanos con absoluta libertad. ¿Por qué lo están haciendo ahora en este momento exacto? Ayer, específicamente, de pronto muchos vimos que no teníamos datos móviles, muchos vimos que no teníamos conexión a Facebook ni a las redes sociales. Nos preocupó porque imaginamos mucho lo que podía estar sucediendo y cuando retornaron los datos móviles nos enteramos todos de que habían sacado por la fuerza a los muchachos con la excusa del COVID, pero para la mayor parte de nosotros eso es una excusa. Entonces, no estamos de acuerdo con la forma en que se hizo, no estamos de acuerdo con que nos dejaran comunicados para que no pudiéramos tener acceso a información, que es un derecho, y por eso estamos aquí. Como la mayor parte de nosotros somos artistas, hemos decidido venir al Ministerio de Cultura y pedir hablar específicamente con el ministro, y hasta ahora no ha sido posible. ¿Por qué crees que va a pasar aquí? No lo sé, depende del ministro, que es a quien le estamos pidiendo un diálogo. Ahora voy a hablar con Fernando Rojas, que es el viceministro, aunque yo no represento al grupo, es decir, yo no soy ni el vocero ni el líder del grupo, aquí cada cual está por su libre voluntad. Yo no voy a negociar nada porque no tengo ese poder, es decir, el poder lo tiene el grupo que está acá abajo, pero voy a escuchar por lo menos lo que tiene que decir, a servir como vocero para el grupo, no del grupo. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Junior García Vila. ¿Y a qué te dedicas? Soy dramaturgo. ¿Y qué edad tienes? 38. Gracias. Yo tengo que entrar, caballero, tengo que entrar. Tienes que entrar, ahora todos lo explicamos ahora. Por lo menos hablar por el teléfono de ahí para que una muchacha suba. ¿Usted sabe que no puede hacer eso? No, es que Fernando me acaba de llamar. No, 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 yo no puedo dar mi kilómetro. Ah, bueno. Para que no... Ah, para que no... Para que no vean el troncillo, yo me voy a dar mi kilómetro. Con el respeto que usted tiene. No, igual que sí. ¿Está bien? Yo vuelvo a llamar. Perdón, es que pensé que se lo hagan. ¿Cómo es el nombre de quien va a subir conmigo? ¿Cómo es el nombre de quien va a subir conmigo? Camila Lobón, artista visual. Camila Romero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ocupado. Lo moren y amarte de ahí. Es que él me pidió que tuviera. Pero bueno, yo... Sí, sí, no. Ya, está ocupado. ¿Qué pasa? Ya, ya. Está ocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos esperando a que llegue la orden de que pueden entrar, cosa que ya había sido declarado vía telefónica por el viceministro. Ocupado. Espero que me hagan... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video